Muy buenas a todos señores y señoritas animales y lo que haya por ahí aquí estamos en otro vídeo de Jensen Impact y ya han sacado nuevo mapa señores Nuevo mapa que es todo esto A ver si esto va porque va lento como el culo Ya conecta con Liyu Fontaine por lo tanto por fin podemos tener acceso Ahora hay que ver como nos acercamos porque yo supongo que desde aquí nos dejan este punto Vamos a ese punto Estoy lleno de tos señores estoy lleno de tos estoy podrido por dentro Ahora os voy a contar las últimas anécdotas o sea anécdotas últimas noticias Porque yo creo que lo comenté en algún vídeo Hice tiradas por alguien pero no buscaba a ese alguien y me salió Porque yo buscaba a un personaje de 4 estrellas joder a ver si se carga esto porque madre mía Vale vamos a esperar a ver que pasa Vale pues al acercarnos a ese punto por lo visto pasan cosas Lo que está bugueadísimo coño Bueno voy a 8 frames eh Tú tranquilo juego Tómatelo con calma eh Mañana si quieres pues te cargas Joder tío lo que ha costado macho Hostia y esta quien es Fujin Me llamo Fujin soy un adeptus menor de estas tierras y esta pequeña tetera es mi residencia temporal Pero si hace un momento estábamos en la montaña se puede saber que ha pasado Me lo siento los invité a mi tetera sin previo aviso y sin darles ninguna explicación Fue un comportamiento inadecuado lo lamento Bueno Paimon no cree que a eso se le pueda llamar invitar Adeptus Fujin ¿Haces lo mismo con todas las personas que vienen al Valle Chenyu? No claro que no Hoy en día mucha gente va y viene al Valle Chenyu Pero al percibir la alta compatibilidad de ustedes dos con las líneas espirituales de aquí Decidí invitarlos ¿Nos conoces? Sus nombres han llegado hasta aquí gracias a los peces que nadan por los ríos Por lo que hacía tiempo que estaba esperando su llegada Por desgracia el momento no es el más oportuno Así que no podré invitarlos un banquete y a tomarte Hablando de eso siento mucho la impertinencia Pero me gustaría pedirles algo Bueno ¿De qué se trata? Gracias imagino que ya habrán oído hablar de la aldea Xiaoying La famosa aldea del té del Valle Chenyu Su lugar conocido por su fragante té y sus fríos manantiales Así como por sus amables gentes y hermosos guijarras de sus ríos Ya viene un pero ¿Cierto? Me temo que sí Pero últimamente el agua y la tierra del Valle Chenyu han cambiado mucho Al igual que el olor del té Si las cosas siguen así la aldea Xiaoying no saldrá de esta Por ello me gustaría pedirles que me ayudaran a revitalizar el agua y la tierra de la zona Aunque siga habiendo agua por todas partes no tengo poder suficiente Y como pueden ver no estoy en condiciones para moverme Así que no me queda más remedio que confiar en su buena voluntad No tenemos mucha experiencia con eso del agua y la tierra Por casualidad no tendrás algún problema que se pueda solucionar a porrazos ¿No? Porque entonces Solith podría ayudarte Son ustedes tan sinceros como cuentan No se preocupen Son unas personas inteligentes Estoy segura de que sabrán cómo solucionar el problema en cuanto lo vean Todo entendido a la perfección Bien, deja que comparta contigo un poco del poder adéptico que mora en este mundo mortal Te ayudará a cruzar ríos, montañas y a atravesar la bruma Por cierto, es un placer conocer ¿Eh? Quiero decir Bienvenidos, bienvenidos al Valle Chenyu Mmm, gracias ¿Cómo que bienvenidos? Esto es prácticamente un secuestro Lo siento, me pudo el impulso de hablar con ustedes Espero que puedan disculparme Bueno, Solith He imbuido de poder adéptico Así que las cosas deberían resultarte más fáciles a partir de ahora ¿Qué tal si pruebas por ti mismo las maravillas del poder adéptico? Bueno, y así comienza una misión Salto de carpa ¿Vale? Gotas suspendidas en el aire Si usamos el poder podrás transformarte en una carpa Uh Si te detienes en una gota podrás escoger hacia donde quieres ir También puedes mantener pulsado el botón de saltar para salir ¿Vale? Bueno, pues aquí se inicia esta misión llamada El Venerable Jade de Chenyu La aldea Chaoyin de las montañas sagradas Bueno, pues vamos a tener que averiguar Que ocurre por aquí Porque claro, ahora mismo voy a quitar Esto Estoy podrido Vale, entonces A ver El objetivo es ir por allí Pero yo voy a mirar por aquí Aunque aquí no hay nada, ¿no? No, aquí no hay nada No hay cofres, no hay nada aquí dentro Vale Pues tocará venir por aquí Efectivamente Aunque claro, primero habrá que... Y encima se desbloquea el logro automáticamente Perfecto ¿Te oímos? No, no lo sé Esto está bugueadísimo Vale Bueno, vamos a esperar a que termine el diálogo Aunque por suerte aquí hay una estatua ya Vale Tenemos que ir un poco más adelante Vamos a mirar primero si desbloqueamos la estatua Ya que está aquí El logro Que no se me olvide El cielo es el límite Usa el poder adéptico para liberarte Durante un breve periodo de tiempo De las ataduras del mundo Vale Voy a desbloquear primero La estatua Vale, así ya sabemos dónde hay que ir Así que voy a hacer el ritual Vale, pues tenemos que ir justamente allí Ahora sí Me gusta más ¿Esto qué? No le puedo hacer daño, ¿no? Por cierto, el personaje nuevo que me salió No os lo he dicho Se trata de... Ayato Por supuesto que sí Ahora hay un nuevo personaje Que es... Chanjun Que es la preservadora de nubes Un adeptus Pero... Bueno Yo tiraré Pero... Por gaming Este es gaming Este, por lo visto, está rotísimo Así que tiraré por él Haré 10 tiradas al final del vídeo Tío, si no se me olvida Bueno, vamos a ver Porque... Nuevo mapa Eso implica... Nuevas cosas Y si me siento aquí Hay un mirador, ¿eh? Lo acabo de ver ahí Vale, voy a hacer un ritual No sé si este es de Liyu Vale, pues aquí En la nueva zona de Fontaine En el Valle Chenyu Hay un mirador Justo al lado de la estatua Se trata de Arrebol Hundido de Bishui Oh yeah Vale Vamos a empezar Pues ya con los coleccionables Voy a mirar Si esto forma parte De Fontaine o de Liyu Yo supongo es de Fontaine ¿Es de Liyu? No me lo puedo creer Qué asquerosos Vale, tendré Yo ya hice un vídeo De estos miradores Tendré que hacer otro Tendré que hacer otro Haré otro Sí, sí Lo haré aparte El último era este Puerto Yilong O sea, estos ya son de Liyu Perfecto Esto ha ocurrido en el minuto... A ver, ¿cómo era? Ponía este... No me acuerdo ya Minuto 6 mirador voy a poner Es que no me acuerdo Qué ponía No sé qué etiqueta ponía Pero bueno, da igual Vamos a continuar Eh, aquí hay cositas En Liyu hay una arma Que solo se obtiene Por los cofres de Liyu Vale, voy a apuntar Acertijo Y yo esa arma no la tengo Porque la refiné O sea, la... La utilicé para... Para potenciar otra arma Y la... Entonces se elimina Automáticamente Vale, un momento Una estatua de piedra Usa el poder adéptico Para disparar Acuasferas adépticas Dicen que son de piedra Ya veremos Qué pasa A ver, cofre Insignias geo Porque claro Recordemos que esta es La nueva zona de Liyu, tío O sea, que... ¿Qué coño? Ah, vale, ya Eh... Ah, ya lo capto Ya lo capto Sí Ah, ya Hay que cogerlas bien Vale, creo que ya Lo he hecho mal, eh Vale Hostia puñetera A ver, capullo No empecemos Hay que pillarlo bien Tío, ¿no cojo estas o qué? Ah, vale, ahora sí Me ha costado entender O sea, puedo disparar Irme hacia donde yo quiera Bueno Ya Sal ¿Cómo salgo? Vale, con el espacio Ojalá me salga El arma que quiero, tío Arco del cazador Ya revisaré cuando termine Voy a poner otro acertijo Voy a poner cañón De momento A este le voy a poner cañón Vale, entonces el objetivo Es venir hasta aquí Vale, pues Ya hemos llegado Cuidado, eh Cuidado Por fin llegas Ocurre algo Joven amo Es usted el hijo del director Del gremio de comerciantes De Feiyun Te equivocas de persona Así que no es usted El joven amo del gremio Siento el malentendido Haber su atondo tan a la moda Y la compañera voladora Que lo acompaña Me pareció que eran ustedes Muy diferentes a nosotros Pensé que serían de Liyu Y que querrían hablar De algo con nosotros Como mi apellido Lu En la aldea de la gente Me llama señor Lu Siento no poder recibir Los comes de pido con un té Pero es que este año La cosecha ha sido muy mala Seguro que los adeptus No estarán contentos Con la ceremonia del té De este año Pero señor Lu Eso que tiene Ahí no son hojas de té Oh esas no son de buena calidad No puedo usarlas Para ofrecerles un té Precisamente estaba esperando A la gente del gremio De comerciantes de Feiyun Para hablar con ellos Del problema que estamos teniendo Con el té Al fin y al cabo El gremio es nuestro mayor cliente Neran No es ningún secreto Que este nuevo lote de té No cumple con los estándares mínimos Ni en cuanto al sabor Ni en cuanto a la cantidad Así que Lu Quiero decir El alcalde dijo Que no venderemos el té Que produzcamos Hasta resolver el problema De la calidad Tengo entendido Que el joven amo Del gremio de comerciantes Es muy hábil E inteligente Así que creo que Si se ha enterado De los problemas Con la cosecha de este año Seguro que vendrá en persona O mandará a alguien En su lugar Por eso estoy aquí esperando En cualquier caso Yo creo que el té No es tan bueno Debido a un problema Con la tierra ¿Problema con la tierra? Exactamente He vivido toda la vida aquí Y conozco la perfección De las plantaciones de té Así que puedo percatarme Fácilmente de los problemas Que otros no ven Que el Adeptus Fujin Nos bendiga Pero creo que el problema De este año Son las malas condiciones Del agua y la tierra ¿Ha dicho Adeptus Fujin? Eh, tú también conoces La historia de la Adeptus Fujin Eso sí que es raro Ni siquiera muchos lugareños La recuerdan Hace mucho tiempo La aldea Chaoyin Solo era una montaña Yerma infestada De monstruos terribles Pero la Adeptus Fujin Nos derrotó Plantó árboles de té Y trajo hasta aquí A nuestros ancestros Ahora bien No sabré muy bien Que hacer si realmente El problema es del agua y la tierra Bueno, pues Eh Sí Te creo Cuanto me alegro Vamos, tomaré unas cuantas muestras De té Y iremos a hablar con Luo ¿Qué pasa? Me gustaría pedirles un favor Cuando estemos con el alcalde Luo Podrían fingir que son del gremio De comerciantes de Feiyun Es muy buena persona Pero confiamos en las máquinas Las técnicas de cultivo Los fertilizantes Y ese tipo de cosas Cuando yo le hablé del problema Del agua de la tierra La cosa acaba mal Pero si quien se lo dijera Pero si quien se lo dijera Fuera el joven amo del gremio Bueno Se intentará Si se da cuenta No podrá culparlos Porque la idea fue mía ¿De acuerdo? Toda tu responsabilidad Y así creo que es como comienza ¿No? Vale Bueno Pues tenemos que ir justamente Allí Que guapo se ve todo Coño Todo este lugar He visto por aquí otro mirador Vale Pues aquí Al norte de Liyu La nueva zona La última Que han puesto Pues aquí hay un mirador En calidez y flores En Chiaoying Vale Es el segundo mirador Lo que voy a poner No sé Mirador 2 Minuto 12 Claro Para saber lo que son Es que no sé Creo que lo ponía al revés Bueno Da igual Vamos a A pasar rápido Todo esto Por si nos dan Alguna recompensa Vale Este nos da algo Tío ¿Qué nos da? Sopa Hostia Vale Muy bien Joder Qué bonito Jichin A ver Vale Nos da Algo ¿Qué nos da? Flor Chin Bueno Bueno Mejorable De acuerdo Pues entonces Voy a subir Menos mal que tengo Ascaramuts Ahí hay cofres Vale Voy a intentar Desblocar Aquel punto Coño ¿Qué hay aquí? Eh Cuidado ¿Qué será esto? Tío Ahí arriba hay algo No sé qué coño Son La verdad Estas cosas Esto por cogerlo Solo para averiguar Qué es Como que no tengo Ni puñetera idea Vale Desbloqueamos esto Me llevo la menta Porque me sale de ahí Y creo que voy a hacer El ritual Por si acaso Yo no sé qué coño Es esto Pero bueno Vamos a verlo Vale Aquí hay una Zona O sea Hay algo Hay algún objeto Que no sé qué es todavía Pero lo vamos a coger Carpa mística De acuerdo Pues eso es lo que hemos recogido Qué bonito Vale Voy a enfocarla No sé cuántas habrá ¿Esto qué coño era? Esto no me acuerdo ya Ni de qué era De algún evento Que sí De algún evento Debe ser ¿Y la carpa esta? Esto no es No sé tío Me he perdido ya No sé dónde coño estará ¿Y la carpa tío? Esto no es Pues no lo sé tío No la encuentro macho Es alucinante Ah está aquí Joder estoy ciego Vale ahí está la carpa mística Bueno Vamos a apuntarla Pero Voy a poner Carpa uno Minuto quince No catorce Claro porque Estas las Debo poner así tío Y estas Las he de poner así Todos los coleccionables Que encuentre Era así Vale vale Bueno hemos desbloqueado Ese punto Perfecto Joder Ah vale Esto era Eso Hostia Un cofre verde Lo malo es que aquí no tengo piro puesto Pero bueno Es lo que hay A ver Guarros Comedme los huevos Hijos de perra Joder Que ganas de joder Ya Por cierto No os lo he dicho Ahora que Acabo de caer Ahora os lo digo Cuando acabe este combate Os lo digo Porque Hice algo más Y me he olvidado de contarlo Bueno me toca ya Joder Este escudo tío Sin Sin un piro Es complicado Me muere Guarro Joder Vale Cofre verde A ver Pues Claro Hice algo Os lo voy a enseñar ahora Tiré por la Shogun Porque hace poco Salió su banner de nuevo Por la C2 La C2 Lo que hace es que Baje mucho la defensa O sea Ignora el 60% De la defensa de los enemigos Eso es una bestialidad La Shogun C2 Es una bestialidad Entonces pues Tiré por ella Fallé Me salió creo que Tignari otra vez No no Tignari no Creo que fallé Y no me acuerdo ¿Quién coño me salió? Pues bueno La siguiente la acerté Y la conseguí Mierda ¿Qué es esto? Vale Un desafío Vamos a ver Bien Madre mía Que puntería Chaval A ver si me dan la Quiero la borla blanca Tío El arma de 3 estrellas Ese es buenísima Puede ser interesante Mantenerla Pero No sé tío Solo salen los cofres De Liyu Y en las zonas antiguas Ya Lo perdí Porque Ya me quedan Pocos cofres En Liyu En general Alguno me queda Pero no sé Dónde estará Así que O consigo la borla blanca En esta nueva zona O la he perdido Para siempre Vale ¿Y esto qué coño es? Vale Vamos a desbloquear Primero esto Perfecto Joder Qué guapo Lo de la carpa Vamos a Ahí hay otra carpa Qué bestialidad Qué bestialidad Qué bestialidad Qué auténtica bestialidad Señores Vale Un cofre sofisticado Perfecto Uno menos Vale Tutorial nuevo Milenios de historia Nos están observando Con el poder adéptico De Fuyen Podrá restaurar Hasta cierto punto Las ruinas antiguas Que se hayan derrumbado Recoloca los distintos objetos En su posición correcta Hmm Y eso es aquí Vale, vale Vamos a comprobar Eh Una estatua de piedra Pesada de aspecto particular Para moverla Para moverla Vale Joder Va a ser jodidamente interesante Averiguar esto Vale Entonces Con la letra T Vamos a ver Qué linda piedra Por favor Devuélveme al lado derecho Del altar O sea Aquí Digo yo No lo sé Qué es Con la letra E Creo que no Me he equivocado El lado derecho Del altar Se supone que es este Sí ¿Sí o no? Claro Si lo miramos Desde aquí Es aquí A ver Eh Pero ponte Coño A lo mejor Es que no puedo Si estoy encima Voy a probar En el otro Tío Yo no entiendo A ver Joder No entiendo ¿Esto qué es? ¿Qué coño? Ah Ah vale 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 O sea Lo voy a dejar aquí Porque este estaba aquí Vamos a Intentar empezar De cero Se supone que este estaba aquí Pues mételo ahí Joder No puedo Bueno Eh Voy a dejarlo aquí Y a ti Si yo te agarro Sale todo ese mensaje A la izquierda Del altar Claro Cuando me dices A la izquierda Del altar Voy a probar aquí Ahora A ver Vale Arco de piedra Creo que está bien Colocado ahí ese Esto no sé Donde puedo ir La verdad Lo pongo ahí Por poner Pero yo creo Que no va a ir Vale Creo que Este va aquí Vale Han llamado la atención De algunos monstruos Me pone Que vigilar Entonces Está claro Que aquí Este tiene que ir A algún lado No sé si aquí Vale Ese va ahí Huele a que va ahí Voy a probarlo Voy a poner aquí Tengo ni puñetera idea Pero me falta una más Aquí está la otra Ya lo capto Esta tiene que ir En el otro lado Creo Creo que lo he puesto Al revés Tiene sentido Vale Fuera Entonces Esta va aquí No lo sé Joder ¿Cómo coño Lo giro Tío? O sea No, no A ver Es que Joder Esto está jodido A mí me está tocando Los santos huevos Ya esto Ahí va Entonces Esta tiene que ir Aquí Ahora sí Lo hemos colocado Bien todo Hostia chaval No ha sido fácil Vale Vale Van apareciendo enemigos Cuidado Cuidado señores Cuidado que esto se calienta Me duele un poco la cabeza Entonces A lo mejor no me notáis Tan motivado Como otros días Pero es que No sé Tío Madre mía Que rotura Le acabo de hacer A este bicho Y con esto Conseguimos ¿Qué? Un cofre A ver Ese logro que ha salido No lo voy a poner En un video aparte Me parece una chorrada Pero a lo mejor Si hay más cosas Como esta Nos lleva a un logro Eso ya no lo sé Pero bueno Esta ya está superada Vale Ahí Qué linda piedra Un detalle soberbio Bueno Este logro No sé Yo voy a poner aquí Cofre lujoso CL Fuera Increíble Se supone que hay por aquí Una carpa Pero yo no la veo Tío No sé dónde coño estará Vale Una piedra Tío Voy a poner M Era M De montículo Creo M De montículo No me acuerdo Lo que le ponía yo a eso No veo la carpa Se supone que hay carpa Una carpa por aquí cerca Pero o estoy ciego O no existe Estará abajo Abajo tiene que haber un camino Sí, sí Mira eso Mira esto Chaval Uf Huele a algo Hay algo ahí Sí, ahí está la carpa Pues no lo sé Paimon Ah, quiero colocar Núcleo de máquina De las ruinas Correcto Vale, vale, vale Lo capto, lo capto De momento no se puede hacer nada De acuerdo Entonces fuera Subamos De momento La misión que se queda ahí Perdida Entonces vamos a ignorar De momento Todo esto Acá hay un cofre Verde No Sofisticado Este no es verde Vale, esto es más Insignias Geo Ven aquí Guarro Vale, vamos a intentar Están al nivel 93 Eh, poca broma Buah, mirad esto Esta shogun Es una auténtica locura Ahora Aquí hay algo Investigar ¿Qué es? Núcleo de máquina De la ruina Mira tú Qué casualidad Lo tenemos aquí al lado Joder Voy a hacer un ritual Vale, aquí Tenemos que enfrentarnos A un guardián de las ruinas Y al derrotarlo Nos dará un núcleo De las Para abrir una puerta Vale, voy a ponerlo aquí No sé Por si acaso Núcleo Minuto 26 25 Da igual Vale, pues vamos a volver Obviamente Antes de volver Quiero revisar Porque aquí A lo mejor hay algo Mira Otro montículo Chaval Madre mía Madre mía A ver ¿Qué más hay por aquí? Tenemos una carpa ahí Una telaraña ¿Cómo coño? Supongo que quemándolo Voy a probar Eh, con Da igual con quién Pero lo voy a probar Voy a quitar un momentín Voy a poner a Xiangling Voy a hacer un ritual Por si acaso No sé si va a funcionar esto Vale, aquí tenemos otra carpa De acuerdo Protegida por una telaraña A probar Si quemando Sirve Correcto Vale, pues Ahí está La super carpa Joder Ahora es mía Vale, esta es la segunda De locos A ver Carpa Dos minutos Veintisiete Vamos a ver Vale, voy a quitar a Xiangling De momento Que estuve ya fuera de grabación Durante todo este tiempo Que no había Novedades O sea A ver, en el canal sí Pero Claro Lo último que sacaron de Jenshin Fue hace un mes o dos Entonces yo estuve aprovechando Para farmear Y mejorar Algunos personajes claves Como Xiangling Bennett Shinkyu Incluso También Fischl Cookie Sacarosa Jin Porque Jin también puede tener lo suyo Y No sé quién ¿Qué? Hostia Estoy haciendo cosas Y no sé qué coño estoy haciendo Tengo miedo ¿Esta escena qué es? Algo hemos conseguido Y no sé qué es Voy a apuntar Voy a apuntar Porque no entiendo nada Escena Minuto Veintiocho Va a ser una puñetera locura A ver Otro montículo Joder Vale Fuera M A ver No quepo por aquí Y aquí No sé Parece que no hay nada Pero es raro todo esto Muy raro A lo mejor es para el cofre ese Vale Eso de abajo es lo del T Lo que acabamos de ver en la escena Voy a bajar A ver Servir el T ¿Qué coño? Hostia Chaval Cuidado Activar Vale Hemos activado esto Ah Para el cofre Cuidado con esto Hostia Era para el cofre O sea La escena Simplemente era esto No hay nada más Entonces voy a quitar esto No O sea Voy a poner Cofre valioso Voy a quitar lo de escena O sea Más o menos Ya me entiendo yo así O sea El cofre Está ahí Estaba ahí ¿Ahora qué? Vuelvo al mismo sitio ¿No? O sea Esto era para el cofre Ya está De acuerdo Curioso Inquietantemente curioso Vale Y esto Rompe la caja Coño Ah no se puede romper esta caja Hay una espada encima Y todo Me parece raro Joder tío Estoy O sea la cabeza Hoy Hoy me he levantado Con ganas de que me duela Bueno yo no La cabeza Tiene ganas de hacerme daño Vale voy a intentar Hay que usarla El núcleo Aquí dentro Ahora veremos Para qué es Porque No lo entiendo Tío Vale Pues ahora Al volver aquí Justo Entregamos esto Y se desbloquea Un logro Intrude el núcleo De energía De la ranura Ah vale Cuidado Ahora veremos El logro Energía de reserva Oculta Reactiva la máquina De las ruinas Del Valle Xenju Vale No creo que ponga eso Como En un vídeo aparte La verdad Que barbaridad Que auténtica No me das No me das nada Guarro Vale voy a hacer Un ritual Vale aquí Tras despejar El guardián De las ruinas Que hay aquí Dentro hay una carpa De acuerdo Así que Vamos a Recogerla Y ya está Si señor Es la tercera Voy a poner Carpa 3 Minuto 31 No sé si hacer un ritual Voy a ver Pienso que hay aquí Dentro Según Eh Un momento ¿Dónde vais? Cerdos ¿Qué he pasado? ¿Cómo que el rey de la montaña? ¿Qué dices? Muérete Muérete Guarro ¿Qué ha pasado aquí tío? Es un poco raro este lugar Hay un cofre ahí Pero Ha salido otro Un momento Vamos a ir por orden Yo es que no entiendo nada Lo que estoy haciendo La verdad Bueno De momento Aquí dentro hay un cofre Que lo voy a coger yo ahora mismo O sea Lo voy a apuntar Porque ya lo he cogido Pero Es un poco raro tío Cofre Punto Vale Entonces Ahora vamos a mirar aquí Cofre valioso Esto huele Mucho mejor Joder Vale Lo apunto también Cofre valioso CV Y aquí hay una jaula Con otro cofre Joder Que delicia Vale Lo apunto también Y aquí hay alguien encerrado Tío Un comerciante extraño No soy de su banda ¿Quién eres? ¿Yo? Pues es una larga historia Ellos robaron algo Y mi amo me pidió Que los registrara O los devolviera Eso es todo En fin Como ya ahuyentaste a los ladrones He terminado con mi trabajo Yo me voy yendo Un momento No te preocupes Ya nos volveremos a ver El extraño comerciante Se va rápidamente Curioso todo esto ¿Eh? No sé Qué coño Significará esto Pero Yo lo voy a apuntar Me hacen un ritual Porque Esto huele a algo Vale En esta zona Señores Hay una Entrada Con un guardián de las ruinas ¿De acuerdo? Desde aquí Pero Para ello Primero tenemos que obtener Un objeto Así que vamos a ver Qué ocurre Bueno Hago así Hago el Joder El ritual Cuidado ¿Y estos dos? Inquietante ¿No? O sea Hemos salido Una nota Vale Pues lo dejo también ahí Puede ser curioso ¿Qué ponía? ¿No golpeé? ¿Dónde? Un momento Curioso Espera 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 ¿Vale? Gran bulto de hierro ¿Eso qué coño es? Se respira aquí dentro ¿No? ¿Hay algo oculto Por aquí acaso? No veo nada Que sobresalga Yo creo que no Que no hay nada aquí Al menos Por ahora No sé si habrá algo Pero yo no veo nada Así que vámonos ¡Pam! Chao Vale Aquí hay otro Punto de Teletransporte Cerca Hay un montón De comida Por aquí Vale A este Le voy a reventar Lo siento por pescar Querido Villichur Voy a coger pescado Porque creo que No voy tan sobrado Una caja Vale Voy a apuntar Caja Bueno Voy a poner la C Bueno no Porque C es de cofre Solo he visto Dos cajas Vale Vamos a matar A ese insensato Hijo de perra Tío Oye Están fuertes Los enemigos aquí Cambia coño Que rotura Que absoluta Barbaridad Ven aquí Cerdo Vale Gracias Estoy podrido Os lo digo Estoy jodidamente Podrido No Esto era para un cofre Normal y corriente Vale Era un cofre valioso Eso si que Poca broma Señores Poca broma Vale A ver Y ahora Tengo que ir Bueno Voy a ir A desbloquear Ese punto Que lo tenemos Aquí al lado Y obviamente Estas cosas Hay que hacerlas ya Vale Creo que hay una carpa Por aquí Vamos a ver Si puedo llegar Hasta ahí arriba Aunque creo que Voy a Vale Si Vale Un momento Cuidado con esto Voy a coger la carpa Primero Creo que es la quinta De acuerdo Aquí tenemos otra carpa Para recoger Perfecto Ahí la tenemos Vale Pues Creo que es la quinta Minuto Treinta y siete Joder Que auténtico avance Tan espectacular Vale Necesito piro Un momento Hay algo aquí Que brille Bueno Antes de Ya que estoy tirándome Hacia abajo Pues voy a seguir mirando A ver si Tutorial Vale Si te acercas Tu cuerpo se volverá Más ligero De modo que al saltar Podrás llegar Vale Vale Fuera Muerte Muerte Guarro De acuerdo Vale O sea Está bien Poder saltar Pero ¿Hasta dónde? Hasta aquí Voy a intentar Encender Esto de piro No sé qué va a pasar Pero Tengo dudas Vamos a ver Vale ¿Qué hemos conseguido? Tiene una duración A lo mejor se mantiene Encendido un ratín Pero Tampoco veo más Monumentos A lo mejor arriba Hay alguno más De momento Se mantiene Encendido Voy a subir A ver qué pasa Vale De momento Vamos a ver Si arriba hay algo Voy a ver si tengo Que no lo sé Porque esto Cuidado Creo que no tengo No, no tengo No puedo Para la relaja tetera Ya no puedo cazar animales Porque no he comprado aquello Una pena Voy a matarlo Aunque esto huele a ¿A qué huele? Tío ¿Qué están haciendo? Tío Porque hay una reunión Aquí de animales No sé cómo interpretar esto Voy a intentar matarlos Tío Mierda Han desaparecido A tomar por culo No los he matado De un golpe Vale Entonces Aquí arriba Uf Hay otro punto Voy a intentar ir a por él Estamos llegando A los límites del mapa No creo que nos dejen avanzar Mucho por ahí Entonces Pero por aquí sí Esto es increíble Este lugar Y encima Tío Nuevos miradores De Liyu Lo peor de todo Realmente Vale Ahí tenemos Movimiento Pam Perfecto Qué maravilla Por Dios Vaya lugar Esto es increíble Absolutamente increíble Señores Llevo ya 40 minutos grabados Nada mal Absolutamente Nada mal Vale Por aquí hay Algo Que recoger Ahí arriba Perfecto A ver cómo llego yo ahora Cofre verde Pero está claro Que no se va a poder recoger ¿No? ¿Ah sí? Un poco raro Que se pueda recoger Tan fácilmente Tío Aquí hay gente Atracciones turísticas Vamos a pasarlo rápido No sé si se activará Alguna misión Espero que no Pero bueno Iremos viendo Esta no me da nada Poco rata Vale Pingshan Dueño del puesto ¿Quién eres? Vale Muy bien Que lo quiera leer Que lo tiene ahí Pues ya está Y Esta Nada más Vale Fuera Fuera Me cuenta la vida De los adeptos Ahora cogeremos La mierda esa ¿Qué? Te adeptico De Chenyu ¿Qué es esto tío? Un momento ¿Esto dónde está? ¿Dónde se supone Que aparece eso? No sé No sé si aparecerá Por aquí Hostia Bueno No aparecen Objetos clave ¿No? Vale Entonces No es tan importante Supongo Vale Entonces No tengo nada Que temer Creo Nada que temer Vamos a ver Cómo subo Yo hasta ahí Vale Vale Creo que desde el árbol Va a poder subir Si se agarra Alguna parte Mi querido Skara Llegará Está en modo Gilipollas ¿Eh? Me parece Vale Aquí he llegado Ya Perfecto Voy a hacer otro ritual Esto es increíble Vale Señores Aquí tenemos Un Una carpa más A Mística Y la cogemos Joder Es la 6 Vale Esto Cambiamos Así Carpa 6 Minuto 42 Aproximadamente Ahí arriba hay algo Esto me llevará Arriba ¿Qué cojones Hay aquí arriba Amigo 16 Vale Habrá que ir para allí Supongo yo Que habrá que ir hasta ahí Y supongo Que aquí también Vale La T Vale Solo me quedan Vale Ya está Soy una máquina Soy buenísimo Vale A ver Ahora hay que salir Con el espacio Correcto ¿Qué? No me da nada O sea Solo 5 protogemas Curioso Vale Voy a poner Cañón Esto Creo que Es que no sé Tío Yo le llamo cañón Y ya está No me va a complicar Hostia Mirad todo aquello Tío Eso es Fontaine ¿No? Esto es una pasada Viéndolo de lejos Una burrada Y la zona Que no nos han Permitido Acceder Es donde está Celestia Que sería Por allí Creo Yo no veo Celestia En ninguna parte Ahora Pero por ahí Andará Vale A ver Vamos a ver Porque esto huele A A locura Absoluta locura Vale De momento Llevo ya 45 minutos No sé si avanzaré Más en la misión Hoy Que hay ganas De explorar Tío Hay ganas De explorar De revisar Bien Vaya locura Y con dolor De cabeza Chaval El doble De emocionante Vale Aquí cerca Tiene que haber Un Punto De teletransporte Me ha parecido Ver Esta música Me recuerda A Inazuma No sé por qué Ahí hay Slimes Voy a romper Todo esto Madre mía Si señor Vale A ver Estos que Si me regalan Algo No lo creo Pero nunca se sabe No Me dan una mierda Tío Un poco rata Vale Acá hay otra Coño Otra carpa Vale Hay una lápida Eso sí que es raro Un momento Ahora han salido Han salido Hay un cofre aquí No lo había visto Tío Cofre común Todavía creo que no he recibido La borla blanca Joder Ojalá recibir una Vale A ver Bien Aquí hay otra carpa Mística De acuerdo Justamente aquí Sobre una lápida Así que La recogemos Vamos ahora A leer esto Porque no sé Qué coño será Creo que es la 7 Ya ni me acuerdo Ya he perdido He perdido Me he perdido Estela antigua Qué coño es esto Tío Uff Vale Las aves revolotean Libres y gráciles Las tortugas naden Hacia arriba y hacia abajo Y los silubros Viajan al unísono Oculto bajo la tierra Y arrastrándose entre la maleza El río Bishui es vasto y profundo Pero la tortuga nada A través del agua sin pesar Afloran mis emociones Y con ellas Mi desasosiego El puente ya no está Solo queda mi bote solitario Espero que disfruten De estos deliciosos manjares A prisa amigos míos Aguardo su llegada Parece que en esta estela de piedra Dice que arrojando Carne al río Se puede invocar amigos Que hace mucho que no vemos Paimon no eres capaz De entender la escritura De las estelas de piedra No subestimes a Paimon Combinando todas las partes Que Paimon entiende Y puede saber más o menos Lo que dice Paimon entiende Las dos líneas del final Así que no hay duda De que sabe que pone ahí En fin Probemos arrojar carne al río Vale Vale Desde aquí Cuidado eh Alimentar Vale Va a probar Yo que sé El camarón Por probar Parece que allá con el agua ¿Será que una leptus Va a salir de la superficie? No es más que un pez Shhh Mira Coño ¿Qué es eso tío? Vaya criatura Chaval Vale Aparición sorpresa He recibido un logro Interesante Vale Un momento Voy a hacer un ritual Tío Porque no entiendo nada Vale Aquí señores Para obtener un logro Hay que leer Una tela de piedra Que hay justamente aquí ¿De acuerdo? Vale Ya así lo hago Voy a poner Logro Minuto 47 Y ya está Vamos a subirnos Por supuesto Primero el logro Coño Aparición sorpresa Descubre el lugar En el que vive Espera No sé ni leer Joder Aparición sorpresa Descubre el lugar En el que vive La giga tortuga Litojade Muy bien Vamos a subirnos ¿Eh? ¿Ah? ¿Esto es para romper esto? Un momento Voy a ponerme a A Diluc Vamos a recordar Viejos tiempos Let's go Let's go Digo yo Chaval Ah Jade cristalino Nene ¿Qué coño será esto? ¿O para qué será? ¿Cómo no? Quieto Que te caes Sin perder las costumbres Liyu O sea Diluc ¿Qué digo Liyu? Estoy fatal Vale Entonces no pasa nada Es curioso Tío Jodidamente curioso O sea No hay nada Vale Aquí puedo darle A intentar tocar ¿Eh? Hostia Que bonito Que maravilla Que absoluta maravilla Podré tocar alguna otra parte Se está moviendo Vamos a subir Voy a intentar Me muero Tío No sé A dónde va La tortuga gigante Pero Vale Parece que viene hasta aquí Vale La tortuga Nos ha llevado hasta allí O sea Hasta aquí Joder Hay un cofre lujoso aquí O sea Esta es la recompensa Que bonito De verdad Mirad esto Señores Que delicia Joder Han merecido la pena Vale Todo esto formaría Aparte del locro Entonces Vale un momento Creo que si Un momento Voy a probar Adiluk Otra vez ¿Qué es nuestro objetivo? Hostia Curioso Vale No sé si habrá alguna cosa más Pero bueno De momento hasta aquí Hemos descubierto esto Que no está mal Y voy a coger estas cajas Claro No estamos en Fontaine Estamos en Liyu Por lo tanto Aquí en Liyu Nos podemos morir Al nadar ¿Qué? ¿Qué cojones? Por la cara Cofre tío Vale Pues de puñetera madre Sí señor No sé si aquí arriba Habrá algo interesante Esto Ya lleva muy arriba Tío Jodidamente al norte Señores Nada Aquí ya no se puede ir Ni de coña Vamos Ni de jodida coña Vamos a volver aquí No sé tío Hemos encontrado Ese logro oculto Es el único que Creo que sí Mostraré en un vídeo Aparte Porque el resto No sé si influía mucho Yo elegí camarón Pero yo creo que Da igual lo que elijas No estoy seguro Pero Yo intuyo que dará igual Bueno vamos a intentar Desbloquear El punto de teletransporte Que hay por aquí Qué increíble lugar Imaginaos vivir aquí Sería la hostia La verdad Vale Vamos a pasar rápido esto Me duele un poco la cabeza Tío Ya lo he dicho antes Pero En cuanto termine de grabar Me voy a tomar algo Vale Fuera Nos cuenta su vida Y la de su madre Vale Fuera Tampoco creo que Nos dé nada Este tío Nada Un rata Vale Aquí hay un cofre Curioso Vale Ah pero es un cofre Normal y corriente O sea no desbloquea Ninguna misión Tío Un poco raro La verdad Pero bueno Cofre Ya está Vale a ver Aquí que hay Teadéptico Mira tú que bien Más teadépticos ¿Y este quién es? No Este no sé Qué le pasa Huele a peligro Este tío Vale Aquí no hay nada Joder Vaya lugar Más impresionante Uf Qué auténtica maravilla Vale Bueno No sé qué dirá Pero Lo dejo ahí Lo estoy pasando demasiado rápido Creo No no Siempre que se pare el vídeo Se puede leer Y si hace falta Se baja la velocidad Hay un Giro cristal radiante Coño Vale 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 Un momento Un momento Bien aquí Hay un giro cristal Radiante De acuerdo Estamos en el valle Chenchu O como se diga Y aquí arriba del todo Tenemos El giro cristal Radiante 125 Chaval Pues nada Uno más Vale voy a poner Giro 125 Minuto 54 Vale Vamos a Bajar Aquí hay algo Hombre Hay probabilidades De caer Es lo único que hay Bien Venga Otro punto Desbloqueado Genial Escolta Urbano Escalones No se que nos dirá Pero bueno Claro Esta es como una ciudad Nueva Se podría decir Vamos a ver Ahora miran en el mapa Cuanto de grande es Hombre Se ve Hay una misión ahí Se ve grande La verdad El sitio Se ve grande Vamos a intentar No hemos desbloqueado Este Vamos a ir Ya a desbloquear Eso Y vamos a Avanzar un poco A leer hoy Un poco más Tengo ganas De tener un vídeo De solo lectura Vale a ver ¿Dónde coño era? Por ahí Joder Un momento Yo creo que esto No se Ahora Quiero comprobar Si Al romperlas todas Ocurre algo Me da curiosidad Hostia Ahí arriba Hay movimiento Vale Fuera Vale Madre mía Que auténtica Barbaridad Mi querida Shogun Que auténtica Barbaridad Vale Cofre valioso Estaba bien custodiado Pero Nada A vuestra casa Cerdos Aquí hay más ¿No? De momento De momento No recibo Nada Es más Creo que se están Están reapareciendo ¿O soy yo? Inquietante No hay más Tío No me han dado nada ¿No? Por explotarlos todos No sé si me habré dejado Algunos Pero bueno Da igual Ahí se queda De momento Y vamos a desblocar Ese punto A hacer un diálogo más Y ya está Que ya tengo ganas De cerrar Porque macho La cabecita hoy Se ha despertado Gilipollas Un poco Gilipollas Si que se ha despertado Vale El punto De ahí Teadéptico De Cheñu Que bonito lugar Que increíble lugar Joder Que absoluta locura Que absoluta locura Vale Entonces Se supone Que aquí Debería haber Otra carpa ¿No? No la veo Tío Ah, está ahí arriba Vale Pues voy a hacer Otro ritual La última carpa Del vídeo Bien Aquí hay una carpa Mística más En la aldea Chaoying Vamos a subir aquí Y la recogemos Bienvenida A casa Chavala Vale Carpa 8 Minuto 58 Y ahora Sí Vamos a leer Eso Y poco más Vale Ya hemos llegado Señores Menos mal Vamos a ver Luego Luego Este lote Tampoco sirve Las hojas No son lo suficientemente Aromáticas Se secan fácilmente Y son frágiles Ni siquiera se arreglaría Poniéndolas en el rodillo Y aunque pasaran un segundo Procesamiento El producto Seguiría siendo malo ¿Están seguros de que no es problema De la máquina? ¿O de que no recuerdan Cómo usarla? ¿Pero cómo puede decir eso? Se ha estado todo el tiempo Observando Y en ningún momento Hemos tenido ningún descuido Qué extraño Vaya Señor Lu Jim Puede seguir trabajando Y este caballero es Pues Soy el joven amo Del gremio de comerciantes De Feiyun Oye Solo otras personas Te pueden llamar Por ese título No tú mismo Esta es mi sirvienta Puede llamarla Paimoncita Ah Sí Claro que sí Paimoncita es Paimoncita Oh Bienvenidos Bienvenidos Qué visita tan inesperada Le estamos muy agradecidos Al gremio por toda la ayuda Que nos han brindado A lo largo de los años Sin embargo Este año Imagina que ya Se habrá enterado De lo ocurrido Jomen amo Qué es lo que ha ocurrido Ah claro Juzgada por esa cara de preocupación Seguro que llena ha vuelto A liarla en el trabajo Ya está otra vez usted Con sus bromas Lo siento mucho Estimados huéspedes En circunstancias normales Los invitaré a tomar un té Pero el de este año Bueno ya saben No se preocupe Alcalde Luo Estamos aquí para ayudar Sí mi joven amo También está muy preocupado Por el problema de té Así que no hace falta Que se ande con tantas formalidades Alcalde Luo De acuerdo La verdad es que este lote de té No sirve para nada Y no se saca bien No sé si el problema Está en la recolección O en las máquinas del taller Vamos no puede ser tan complicado ¿Por qué no se secan Algunas de las hojas Que tienen en reserva Para ver si el té Que se produce con ellas Es distinto Es como el de siempre Entonces la máquina No es el problema En serio Pero no se lo he dicho ya Bueno ya tenemos Que tenemos invitados Los problemas a su manera Ay Jin Aún nos queda algo De té fresco De lotes anteriores Sí hay algo en el almacén Por Por ¿Cómo que por? Es que no has escuchado Ni una palabra De lo que acabamos de hablar Ay vamos Tráenos algo De un lote anterior Y procesalo en la máquina Junto al que nos ha traído El señor Luo Y que sepas que te estamos observando Así que ni se te ocurra Saltarte un paso Al cabo de un rato Jin trae unas cuantas hojas De té recién secadas Veo que aún son ustedes Muy jóvenes Así que seguro que prefieren Comer dulces antes que beber té ¿Qué te parece si usamos Estos dos tipos de hojas Para hacer dos pastelillos de té? Con un solo bocado Sabrán cuál es el té bueno Y cuál es el malo ¿Qué opina usted señor Luo? Perfecto Ayúdame a hacer dos pastelillos de té Con estas hojas Y ni se te ocurra mezclarlas Entendido alcalde Quiere que haga un solo pastelillo ¿Cierto? Uf Te voy a Son dos Capullo Venga vamos a ver Pero vamos a ver señores Sentimos haberles hecho esperar tanto Bien aquí tiene los dos pastelillos de té Adelante Pruébenlos Y bien que tal el sabor El primero me parece un poco raro Pero el segundo estaba delicioso Opino lo mismo va No hay problema Con el sabor de los pastelillos de té Que hemos hecho con las reservas Parece que tenía usted razón Y no le ocurre nada a la máquina de té Sino que el problema está en el producto en sí Este nuevo lote de té No es nada comparado con el anterior Entonces lo que ocurre Es que el agua y la tierra Yo creo que es la culpa de la gran tetera Como es tan vieja Y lleva mucho tiempo deteriorada Hemos ofendido a los adeptos Y por eso el té no sabe Igual que antes Que no Que le digo que el problema es de la tierra Y de los nutrientes del suelo Y que no No puede ser Tenemos que pedirle yo De la mecánica encargada Del mantenimiento de la gran tetera Ya saben Esa mujer del instituto de ciencias Llamada Haute No sé qué Tiene un nombre tan largo Que ya no me acuerdo ¿Yin? ¿Dónde coño está Jin? Y hasta otra vez Es atontado Escabulléndose del trabajo Yo solo quería pedirle Que fuera al puerto Y nunca a buscarle la mecánica Tiene que repararla Si o si alguien de Fontaine Bueno Da igual que sea de Fontaine Adelillo Los objetos que funcionan Con energía elemental Son bastantes ilimitares Así que tanto un mecánico de Fontaine Como un exorcista de Lilloo Podría repararla Por suerte La mecánica de J. Montaña Suele venir de viaje De vez en cuando Y siempre se ofrece a ayudarnos Ay, lo siento Voy a tener que pedirle Que vaya al puerto de Yelung A buscar a la mecánica Seguro que está allí Viendo algún espectáculo Y no hay quien la mueva Pero ¿Cómo vamos a pedirle eso A nuestro huésped? No me malinterpretes Él tiene cosas que hacer En el puerto de Yelung Así que solo tiene que transmitir En nuestro mensaje Venga, va Digamos que sí Pues si pueden hacernos el favor Señor Roo Al menos llévelos hasta allí Gracias a ambos Miren lo confundido Que tenían a Loo Dijeron que iban a investigar El problema del agua En la tierra, ¿verdad? Pues el puerto de Yelung No está muy lejos Del nacimiento del río Y en el camino Hay muchas ruinas De los adeptos Así que seguro Que encuentran pistas Por eso les agradeceríamos Que le pasaran el mensaje A J. Montaña Así Loo se tranquiliza De una vez Porque a este paso Le va a dar un patatús ¿Será pan comido? La función ya terminó Hace mucho ¿Por qué no paras De llamar Paimoncita a Paimon? Que nosotros nos encargamos Venga Venga Buen viaje Gracias De acuerdo Nos dan una receta Bueno Tenemos que ir justamente Pues avanzar por ahí Pero esto ya lo voy a hacer En otro vídeo Que ya estoy Uff La cabeza va a explotar Así que señores Lo voy a dejar en el punto este Y empezaremos desde ahí ¿De acuerdo? Así que no me enroí más Disfrutad de vuestros días Vale Voy a hacer la tirada Si no se me olvida Una tirada de 10 A ver Mi historial dice Que no había mucho Últimamente creo La showroom fue lo último No sé si literalmente Lo último Si De acuerdo Voy a tirar 10 Y ya está Mi objetivo es gaming De acuerdo Ojalá salga Tío A ver si tengo un poco De suerte Y sale gaming Tío ¿Qué? ¿Cómo que Noel? No me jodas Tío No me sale gaming Ahora Bueno Tocará esperar Qué mierda Bueno Me ha salido Noel Claro Noel está en el banner Es verdad Bueno Pues no me enroío más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!